muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de call of duty mobile deciros varias cosas os voy a dejar en la descripción un link para un sorteo vale y voy a poner la contraseña también del sorteo porque hemos conseguido el afiliado de clave cd vale eso por ahí lo primero si veis el vídeo ahora mismo es decir recién subido casi voy a estar en directo en twitch subiendo el pase de batalla haciendo las misiones y consiguiendo un poquito ya pues más de niveles en las ranques y en el battle royale que la tengo un poco abandonada vale y ahora vamos a ver los dos eventos que han metido vale porque el sector irradiado no no hizo un vídeo porque bueno simplemente era jugar 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 y era una tontería pero vamos a ver primero el tiroteo del gulag vale que se consigue que está bueno está bastante chulo porque lo que se consigue es la m16 elion y lo que hay que hacer es jugar una partida de tiroteo en el mapa gulag jugar tres partidas en gulag ganar una partida en gulag matar a 10 enemigos en gulag matar a 30 enemigos en gulag jugar cinco partidas de tiroteo vale y matar a 50 en tiroteo y ganar tres partidas de tiroteo es bastante bastante fácil yo lo voy a conseguir en directo a pesar de que ahora voy a dejar una partida de gulag vale y vamos a ver la tormenta de enterradores hay que jugar en el modo ataque de los no muertos y sobrevivir al impacto implacable asedio de los no muertos que lo que se consigue principalmente aquí es la xpr 50 con la skin danglet web está bastante molona y vamos a ver que lo que hay que hacer jugar una partida en los de los no muertos hay que jugar tres partidas hay que matar a 30 jugadores no muertos hay que matar a 30 jugadores no muertos sobrevivir 600 segundos matar a 20 enemigos con arma cuerpo a cuerpo bastante y si creo yo bastante dice así que bueno voy a dejarlo con dos partidas una de gulag y una de de los no muertos vale let's go bueno vamos al lío pues esta es este es el gulag al lío ya te he reventado crack al final no deja de ser un modo no deja de ser un modo uno contra uno he cogido este arma no porque sea la que mejor vaya aquí sino porque es para hacer las misiones que tengo pendiente y el no te has dado cuenta y me está de lejos me mata de lejos está claro entonces vamos a cambiar el arma porque ahora mismo este arma no vale para nada vale voy a voy a cambiar un arma para jugar un poquito más en serio vale que no quiero perder la partida vale estaba todavía en invencible hay que esperar eh soy el ansia viva soy el ansia viva voy a jugar como juegan esta gente sabe en plan escondido dos horas a la derecha lo estoy escuchando no no a la izquierda no te había escondido no juegues escondido bro yo también sé esconderme voy a recargar lo tengo cerca eh no me fío ni un pelo tío se ha quedado literalmente a uno de verdad de verdad se ha quedado literalmente a uno para que me pones esto tío ah que va a pusharme no venga crack que vas a venir a vacilar a tu prima la coja vas a vacilar a tu prima la cojeta vamos a seguir con esta quería sacarme las misiones que tenía pendiente eh no te he elegido algo vale bueno si has cogido y si has cogido escopeta pues vamos con escopeta realmente realmente a mi con escopeta contra escopeta no me va muy bien porque a mi el emulador no me tira muy fluido aun así te reviento oh no me da tiempo verlo what the fuck que raro tío es que yo es que él me ve a mi antes que yo a él no es lógico yo a él no lo había visto y él ya me había visto a mi es cuestión del ping por eso por eso prefiero por eso prefiero jugar con armas lejanas para que así no tengamos este problema vale perfecto me queda uno más realmente fíjate lo que te digo iría hasta pipa y no por vacilar sino porque a mi me va mucho mejor la pipa que la escopeta en este modo así que bueno gente ahora nos vamos a ir al modo este es el modo gulab vale bastante chulo simplemente que a mi no me gustan los unos contra unos porque no me molan nada y ahora nos vamos a ir al tema no muertos seguimos ataques de los no muertos no sé realmente como es este modo es la primera vez que lo vale parece que hay parece que hay que convertirlo a todo es decir una vez que mueren voy a cambiar de arma vale una vez que mueren se convierten en como en zombies vamos a coger vamos a probarlo vamos a probarlo ya os digo es la primera vez somos 10 supuestamente somos 10 regla de clasificación sobrevive el último sobreviviente recibirá una cantidad significativa mayor de salud y una máquina de muerte de munición los sobrevivientes se convierten en no muertos al morir convierte a todos los sobrevivientes para ganar vale bueno perfecto estupendo ahora supuestamente soy no muerto ¿verdad? vale pues voy para ello y ahora tengo que ir a cuchillo ¿por qué? cuchillo va a fatal en el emulador cuchillo va a fatal en el emulador pero por qué bueno estábamos mirando estábamos mirando y ahora por qué voy a cuchillo solo tío cuchillo va a fatal en el emulador no apuñala bien hey me han visto ahí creo que ya tengo una habilidad tengo una habilidad ¿qué tenemos una habilidad? ¿eso qué? what the fuck a tu casa sobreviviente convertido what the hell is ¿veis que el cuchillo va mal? yo lo habría apuñalado es decir lo teníamos delante pero parece que no ¿a gente por qué juega así tío? ¿a gente por qué juega así a este modo tío? vaya modo más chunguela ¿no? vaya modo más chunguela bro no te hayas escondido en la esquina en el aperroncho ¿el 1 que es? tengo algo ahí en el 1 no sé qué es lo he visto ya ahí arriba ¡epuñalo! qué paranoia vale es que hay que convertirlos a todos hay que matar a todos quien vaya quien termine de matar a todos los rojos se supone que gana la ronda vale sí ya lo pillamos y están ahí y están ahí escondidos vale pero yo ya se supone yo ya se supone estoy muerto yo ya se supone que estoy muerto por lo tanto para ir para allá para ir para allá hay que acuchillarlo ¿no? sí vale pues este modo es así ahora se pone nota ahí en el aperroncho en la quinita y se pone ahí en la quinita pues a a nada a verla venir la verdad porque o que sí pero bueno es un modo que yo no lo voy a jugar mucho lo digo ya es un modo que no voy a jugar mucho y esta partida la tenemos ganada pero hay que ir hay que ir a por el nota S que está ahí metido en la base que de hecho voy a ir a por él del tirón pero es que no tenemos nada para tirarle ¿verdad? nada se queda ahí se queda ahí muerto con la torreta vale es un modo es un modo que parece como si fuera un zombie ahora que no me ve vale me voy a esconder aquí detrás wow tío imposible loco imposible con la torreta esa tío imposible con la torreta esa bro y lo tenemos en nota reventado pero pero bueno lo digo yo este modo es un modo que no voy a jugar que no voy a jugar porque me parece un modo absurdo total me parece un modo absurdo total la verdad perfecto hemos ganado porque ahora porque ahora que yo he ejercido un poquito de presión ¿vale? he ejercido un poquito de presión han ido mis compañeros también a a reventarlo perfecto no sé si la partida ha terminado realmente es un modo que no me mola nada no me mola nada no sé vosotros si os mola o no os mola y este es el modo es decir hemos ganado hemos matado a todos ellos han quedado o ellos han muerto antes que nosotros y esto es así y el que ha ganado es él porque ha sido el último superviviente que por lo visto al ser el último superviviente pues es el que tiene que intentar matar a todos para conseguir más puntos ¿vale? yo he muerto el primero pues por eso por ver las normas un poco pero bueno yo es un modo que personalmente a mí no me gusta que ya os digo que no lo voy a jugar que lo jugaré para hacer lo jugaré para hacer las misiones pero no lo voy a hacer así que bueno espero que os haya gustado el vídeo si es así recordad que estoy ahora mismo en directo en Twitch os dejo mi canal también en la descripción y os dejo el sorteito en la descripción espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en los próximos vídeos y si queréis pasaros por el directillo y echamos allí unas partidillas un ratillo reviente un poco gente ¿sabes? gente gracias nos vemos adiós y y y y y y Gracias por ver el video.